Los muertos no permiten el paso a los vivos Múltiples testimonios de ejército de fantasmas han estado por la red desde hace mucho tiempo ¿Qué ocurre en el lugar donde había una gran batalla? ¿Hay alguna actividad paranormal en la zona? Estas son algunas de las preguntas que se hace la gente que conoce algunos que otros lugares en donde hubo batallas, guerras y mucha corrida de sangre Acompáñame en este video que te estaré relatando esto justamente Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos Batallas Fantasmales Historias de batallas fantasmales hay en todo el mundo En lo personal y antes de ir de lleno con el relato Recuerdo que vecinos de la zona del Parque Mitre de Corrientes Capital, los más añejados Contaban historias de soldados de la Triple Alianza Es decir, la batalla o guerra de la Triple Alianza Que se los veía por ese sector deambulando los días de tormenta Es así como también he escuchado historias de soldados antiguos Vagando por lo que es la base aérea del Palomar y el Colegio Militar En esa zona se libró la famosa batalla de caseros Y también hay un montón de testimonios sobre eso El más célebre, por así decirlo, y el que más popularidad tiene con respecto a este tema Sobre todo en internet, es el que les voy a relatar a continuación Esto se centra en Reino Unido Más precisamente en donde ven ahí en pantalla, que es para mí ilegible Y dice así En la batalla que se libró en este lugar el 23 de octubre de 1642 La primera batalla de la Guerra Civil Inglesa Intervinieron más de 40.000 hombres El choque se produjo entre tropas del Rey Carlos I Conducidas por el Príncipe Rupert de Rhin Y los Cabeza Peladas, entre comillas Dirigidos por Oliver Cromwell Al terminar aquel día, el campo estaba cubierto de cadáveres Y de personas moribundas Y ambos bandos se retiraron para continuar la guerra en otras regiones Fue entonces cuando llegaron a Londres las informaciones de que la batalla se había vuelto a producir ¿Pero cómo? Si se fueron para otras partes Pero esta vez los contendientes eran fantasmas Poco más de un mes después, varios aldeanos, de ahí de la zona donde se producieron las batallas Vieron y oyeron en el mismo lugar lo que al principio pensaron que era otra batalla Cuando de repente todo aquel cuadro desapareció Se asustaron y huyeron Pero el día de Nochebuena la batalla fantasmal se produjo de nuevo con todo lujo de detalles Según los testimonios de los testigos, o sea los aldeanos de esa zona Que vieron y pudieron pasar esta información de generación en generación Desconcertado, el rey Carlos I envió a cuatro oficiales para que investigaran el caso Los militares informaron del relato recogido de los pastores Estos estaban cuidando de sus rebaños el día de Nochebuena, un domingo Cuando de pronto oyeron tambores que se aproximaba Vieron como en un instante los dos ejércitos aparecieron en el cielo disparando los musquetes Y luego sus cañones Los dos bandos lucharon encarnizadamente durante varias horas Y finalmente desaparecieron a eso de las 3 de la mañana A la noche siguiente los pastores montaron guardia Pero esta vez acompañados por ciudadanos respetables de las parroquias vecinas Y todos los vecinos quedaron asombrados cuando los ejércitos fantasmales Entre comillas Aparecieron con el mismo tumulto guerrero Luchando con la misma fiereza que antes Al domingo siguiente los soldados fantasmagóricos volvieron del campo de batalla Y lucharon con un tumulto todavía mayor durante 4 horas Al día siguiente las tropas volvieron a ensanzarse Y lo mismo ocurrió domingos y lunes que siguieron Los oficiales enviados por el rey Contemplaron ellos mismos la batalla espectral Y reconocieron a algunos de los militares que habían intervenido en la lucha original Pero este como bien ya dije no es el único caso El gobierno de Westfalia reunió nada más y nada menos que 50 declaraciones de los testigos de una batalla de fantasmas Que ocurrió el 22 de enero de 1854 en el pueblo de Buderich Según los observadores todo el ejército, infantería, caballería y numerosos carros Marcharon en procesión a través del campo Los disparos de fusiles y el color de los uniformes podían distinguirse con claridad Y el batallón avanzando hacia el bosque Para luego perderse en la vista Al atardecer toda la escena se disipó Tan repentina e inexplicablemente como había surgido Otra historia de batallas fantasmales es la de Puix revivida 10 años después de su hecho Su historia dice así A primero de agosto de 1951 dos cuñadas inglesas estaban de vacaciones en Francia Cuando su sueño fue perturbado por unos cañonazos Al poco tiempo se dieron cuenta de que estaban oyendo los ruidos de una guerra Y estos continuaron por intervalos durante 3 horas Al día siguiente cuando las asustadas mujeres trataron de descubrir lo que había pasado Se sorprendieron al enterarse de que no había ninguna batalla En realidad nadie había oído nada Sin embargo siguieron investigando y se enteraron que de sus vacaciones Las habían llevado a Puix en las playas próximas a Diepeg Zona ocupada y fuertemente fortificada durante la segunda guerra mundial Allí casi exactamente 9 años después Los aliados habían efectuado una invasión que fue como un ensayo del ataque del día D Desgraciadamente la invasión había sido muy costosa y cruenta Más de la mitad de 6.000 hombres que habían desembarcado el 19 de agosto de 1942 Habían resultado muertos, heridos o hechos prisioneros Las mujeres comprendieron pronto que los ruidos que habían oído Eran de una reproducción casi exacta de aquella batalla Como si ellas hubiesen estado alojadas allí en el momento de que todo pasó Oyeron bombardeos y gritos en la madrugada Aproximadamente a las 4 de la mañana Y el ruido cesó bruscamente 50 minutos más tarde El bombardeo real había empezado a las 3.47 horas de la mañana Y cesado según los archivos militares a las 4.50 Oyeron los bombardeos y los gritos de los hombres Y de nuevo el silencio Y los archivos militares confirmaron también que el bombardeo se había interrumpido casi al mismo tiempo Sobre las 5.07 y las 4.50 de la mañana Todos los ruidos que habían oído concordaban con los datos oficiales de la batalla Es interesante observar que en el combate había terminado a las 6 de la mañana Hora en la que cesaron también los ruidos que escucharon las mujeres Pero las dos oyeron los gritos de dolor de los heridos y los moribundos durante la hora siguiente Gritos que se fueron debilitando a medida que pasaba el tiempo Sin duda ese lugar no es apto para vacacionar Otro caso de ejércitos fantasmales se da en 1904 Cuando un grupo de escolares caminaba por la colina de Marpley cerca de Huntington Cuando vieron a un hombre que le creyeron loco Vestido con un sombrero negro y una larga campera de color castaño salpicada con barro Curiosamente el maestro que acompañaba a los escolares fue el único que vio la aparición El aspecto aturdido y exhausto del hombre asustó a los niños Imaginate el único adulto entre tantos niños que se asusta de esa manera Siendo vos un niño te va a asustar Las investigaciones posterior revelaron lo siguiente En 1685 un hombre que vivía en la granja de la colonia de Marpley Consiguió escapar a la carnicería que se produjo en la batalla de Sigmund Moor Durante la rebelión del duque Maumont contra el rey Jaime II Es esto lo que ese hombre vio Vio aquel hombre que escapó de eso Gran parte de estas apariciones grupales tienen que ver con acciones bélicas Las cuales suelen ir acompañadas de una actividad mental y emocional fuera de lo normal Aunque también podemos culpar a todo esto como una psicosis masiva Es decir un grupo de personas que creen ver lo mismo En fin sea como fuere esas deducciones te las dejo a vos Y déjamela saber en la caja de comentarios Y bien mis plebeyos y plebeyos hermosos hermosas Muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si te gusto manito arriba Suscribite y todas las cosas que ya sabes Como así también te invito a pegarte una vuelta por el canal Que seguramente algún que otro video te va a gustar Como así también te invito a visitar territoriorock.com En donde hay muchas novedades con respecto al rock y el metal Si es que te gusta También visitar el otro canal con el mismo nombre Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal del Justy Y nos veremos en la siguiente Bye